Al parecer la rivalidad entre Majo y Ángel Aguilar sigue en pie, y es que entre ambas primas siempre se ha estado disputando quién es la mejor cantante, pero en esta ocasión la música nada tiene que ver. Todo este chisme comenzó cuando Ángel Aguilar hizo unas publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que se veía que se encontraba en la playa, y obviamente para ir a Doc se puso un bikini muy colorido. La hija de Pepe Aguilar hizo estas publicaciones con la intención de avisar a todos sus seguidores que ya estaba muy cerca la fecha de estrena de su video que hizo junto a Becky G, y hasta aquí no había nada de raro, ¿verdad? Bueno, pero todo empezó a mezclarse cuando Majo Aguilar subió después de dos horas unas imágenes en bañador, en las cuales también mostraba su escultural figura. La también heredera de flor silvestre optó por un traje de baño color rojo ardiente, mostrándose de costado, de espaldas y para dejar en claro que ella también tenía unas hermosas curvas. Y obviamente ante estas espampanantes fotografías de las primas Aguilar, todos sus seguidores empezaron a decir que una no se quería dejar de la otra. Ahora, a pesar de que entre ambas nunca se han dicho nada de frente, sí se ha quedado muy en claro que se mantienen vigilada en cada paso que dan, pero díganme ustedes qué opinan al respecto. Apógueme con los comerciales, con los likes, compartiendo el video y sobre todo suscribiéndose que yo los estaré leyendo.